Buscando el título como campeón de la Liga Nacional de Fútbol Bardas Profesional, el conjunto de Leones Mega FC se enfrentó al Atlético Chilpancingo en tierras guerrerenses y luego de una larga jornada, los de Durango se quedaron con el subcampeonato. Teniendo que llegar hasta el tiempo extra del minigame que definiría al ganador, fue una larga jornada para ambos conjuntos que no daban su brazo a torcer, por lo que los asistentes disfrutaron de una verdadera batalla. Llegando con el triunfo en la bolsa del partido de ida, en el que los melenudos lograron el 9-8 a favor, el equipo local no se dejó amedrentar, por lo que las emociones estuvieron al 100 desde el primer minuto del partido de vuelta, en el que el marcador se igualaba al medio tiempo con un 3-3. Fue en la segunda parte donde los de Chilpancingo se fueron al frente y con tres anotaciones más contra solo una de Leones, la serie quedaba empatada con uno ganado por bando, lo que obligaba al minigame. En los siguientes 15 minutos, la disputa por el esférico continuó fuerte y fue el capitán guerrerense Puchis Leiva el encargado de poner arriba a su equipo, cobrando un tiro libre de manera soberbia, lo que dio como resultado el desborde de la afición, que obligó a suspender por unos minutos el encuentro. En el tiempo restante, Leones aprovechó una jugada de poder y con gran disparo fuera del área, Cristian Flores se vistió de héroe y de nuevo se empataron las acciones. Llegaría entonces el tiempo extra de 5 minutos, donde la definición del campeonato la hizo Otocari González del Atlético Chilpancingo, con tremendo escopetazo que terminó en la portería del Mega, quienes se quedaron con el subcampeonato de la LNFBP y el campeonato de la Conferencia Nacional de dicha liga. Por la línea de banda, Dora Elida Valdés.